Hemos firmado un acuerdo comercial, hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber hacia ese comercio colombiano y venezolano. De esa forma se reactivó el jueves el acuerdo comercial suscrito por Venezuela y Colombia en 2011 y que había sido congelado hace cuatro años. Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron el protocolo durante un acto en el puente fronterizo Atanasio Girardot que une a las poblaciones de Ureña en Venezuela y Cúcuta en Colombia. La firma de este acuerdo comercial que actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, que actualiza todo lo que tiene que ver con los productos a intercambiar, las prioridades, echa las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela. Estamos aquí en realidad firmando un acuerdo parcial que es un paso más de integración que nunca, en mi opinión, debió ser suspendido. Venezuela y Colombia buscan recuperar un intercambio comercial que llegó a 7.200 millones de dólares anuales en 2008, pero que se desplomó hasta 400 millones tras la ruptura. Los países retomaron relaciones tras la llegada de Petro al poder en agosto con la promesa de normalizar la frontera, golpeada por grupos armados y el contrabando. Los puentes fronterizos restringidos desde 2015 y bloqueados desde 2019 fueron reabiertos a finales de septiembre.